Yo te voy a pasar los datos de mi hermano Chava. Ponte de acuerdo con él para que entren juntos. Tu jefa no se va a enterar de nada. Cuando le lleves al indio amaro en bandeja de plata te lo va a agradecer y hasta una medallota en el pecho te van a colgar, pues. ¿Sabes que el entrenamiento que nos proporcionan aquí consiste en parte en saber cuando los migrantes nos mienten o nos dicen la verdad? Titubeo en las palabras, tono forzado, mirada esquiva. Por más que trates de disimular, yo sé que me estás mintiendo. Los aceros están preparados para nuestra llegada. Nos mandaron un ejército, capítulo. ¿Cómo que un ejército? ¿Y Vicenta? ¿Y el gallo? ¿Ninguno de ellos está ahí? ¿Y esos balazos qué chingos? ¡Ah! ¡Pinchacluda! Se llevó a mi Belinda. ¡Me vale más de lo que me digan! Yo no me voy de aquí, sí, mi Belinda. No seas pendejo, Larry. Seguro esa niña se le llevaron los aceros. Llegaron por nosotras. Nos tenemos que pelar de esta habitación. Sí, sí, sí. Ahora que comenzaron los plomazos, Larry va a venir por su hija. Ey, nada más una cosa. Yo no quiero juegos, ¿eh? Ni trujos. Ya Vicenta me contó lo que siento por ti, que le has prometido todo, pero yo no me confío en las promesas de la gente, ¿ok? Salvador, no es el momento. Chucho y Larry me están esperando para que les meta dos plomazos. Vamos hablando de mi única hermana. Claro que es el momento. Tú la llegas a lastimar y no vas a vivir para contarlo, poligringo, ¿ok? ¿Estás amenazando? ¿Qué no se supone que somos ya como familia? ¿Eh? Relajado. Para que te quedes tranquilo, lo que te voy a decir, te lo digo con todo mi corazón. Lo que siento por tu hermana nunca lo había sentido. Estoy enamorado de ella. Y estoy en serio. Para que te quedes más tranquilo, Chucho y Larry me la deben. Así es que esta guerra también es mía. Seguimos platicando. Para lo que venimos. Cuñado. Bueno, pues. Por aquí. Ya casi llegamos a la salida. Vénganse. Larry, ¿por qué se quedaron atrás? Vénganse para acá. Vamos. El lindo está yendo para allá. ¿Qué para allá? Vamos, vámonos. Que no estás viendo que la casa está rodeada. Hijo de la reata. Vámonos, vámonos. Cayo, estamos en la parte lateral de la casa. Hay gente yéndose para el norte, así que intercéptalos, ¿ok? ¿Todo bien, poli gringo? Qué madre. Tienes que tener más cuidado. No me vas a tener toda la vida. Una puntería. Carnala, ya me llegó tu encarguito. Y mira que sirve para algo porque me salvó la vida. Me da gusto que estén los dos juntos. Por favor, cuídense mucho, carnalito, ¿eh? Vamos, vamos para allá. ¿Qué paquete le mandó este Salvador? Dijo que le había salvado la vida. Es un... Refuerzos. Vicenta le mandó refuerzos porque Vicenta conoce mucha gente y... De las autodefensas, ¿no? Sí, de las autodefensas. Y pues mira, por lo menos ya sabemos que Salvador no está solo que es lo importante, ¿no? ¿Y Araceli? No hemos tenido noticias de ella. Araceli, ¿estás bien? ¿Alguien te rescató? Nel, todavía no encuentro ni al gallo ni a nadie. Estoy en un despacho, una oficina, algo así. Me tuve que escapar del lugar en el que estaba antes. Larry seguro y te iba a regresar a buscar a su hija. No te muevas de ahí. Y por favor, por lo que más quieras, no dejes que ese monstruo te vuelva a arrebatar a mi hija. Los negocios se dieron bastante chuecos. Espero que este business salga bueno. Abre las piernas. Abre las piernas. También no te acostumbras. Tú eres mi mujer cuando se me dé la p***, Ana. ¿Me entiendes? No, no, por favor. No más violencia, yo voy a la quito sola. ¿Y tú qué crees? Que soy tu p*** que ni se piasó. Yo vengo aquí a cojo. No te me vas a ir al amor. ¿Me entiendes? ¿Qué, no te gusta o qué? Esa cicatriz me da asco. Un recuerdito de Vicente Acero. Tú y ella también, ¿no? No, de madre, ¿no? ¿No te gusta? La tabustada. ¿Aquí me dijo que está Chuchu y el indio, eh? ¿Pero dónde? No sé, no sé, no sé. Este fin de rancho está bien grande. ¡Golpen! Pues yo voy a ser el único que se salve. Y mientras yo siga vivo, el cárter de Tijuana va a existir. Hay forma de que el indio salga de aquí. Nuestra camioneta está por acá. El indio ya se hundió desde hace rato. Además, se convirtió en un problema para mí. Los Acero me van a hacer un favor si lo matan. Vamos, ¿por qué estar ese ch... El indio, vámonos. ¡Abajo! ¡Está el cabr**o! ¡Se está escapando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo! ¡Ya la fúe, el indio! ¡Esto va por ti, ama! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde madre está? ¿Dónde madre está? Llevo media casa tumbada y no te encuentro, hombre. Estoy en el despacho. Apúrate, gallo, que aquí suena que se están dando a matarile. Ahí te voy, ahí te voy. Aguántame, aguántame, aguántame. Tranquila, Lupita. Ya nos van a sacar de aquí. ¿Qué hacen aquí? Te conozco. Eres de la familia Acero. Y esa es la escuincla de Larry. No, no, no. ¡Dámela! 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 ¡No, por favor! ¡No te lleves a la niña! ¡Les podemos dar dinero! ¡Tengan piedad, por favor! ¡Cállate, las perras no hablan! Este cuento ya valió. Ni el indio ni ninguno de ustedes va a salir de este rancho. Pero si nos ayudan, yo puedo conseguir que los perdonen y les den una feria. ¡Un chingo de feria! ¡Y madres! El indio me recompensará más que a mí cuando sepa que maté a uno de los Acero. ¡Los pin... perros no hablan! ¿No me saludas, Salteca, güey? Sabía que estarías aquí. Ay, sí, estoy... viendo este cuarto por última vez antes de que mi peladito llegue. Fue muy bonito, ¿no? Sobre todo ahora pensar que viene lo del juicio, toda esa película. Siempre hay una manera de hacer que las cosas sean más rápido. Por ejemplo, sin entrevistarse con un juez. Sin tener que ver a la abuela del niño. ¿Cómo así? Usted... Usted me está diciendo que no nos vamos a tener que ver a un juez. ¿Cómo así? No entiendo. Para mí mejor, oiga. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de lo que me propusiste. ¿Yo le propuse algo? Ay, me miré así que no me acuerdo. Yo propongo tantas cosas por si que a mí se me olvide. Ay, ya, sí. Yo a vos te propuse que lo hiciéramos en cruz y no lo hemos hecho, papi, en capoche. No, Tuti, no, no estoy hablando de sexo. Por favor, enfócate una vez en tu vida. Te estoy hablando de tu propio hijo. Me refiero a que si la abuela no te lo quiere entregar por las buenas, yo me puedo encargar de secuestrarlo. ¿Cómo así parece que usted va a secuestrar a mi hijo? Vos lo dijiste. Digamos, como que puedo hacer que las cosas... se hagan sin colores riesgos. Vení, ¿vos harías eso por mí? Claro que sí. Por vos. por un millón de dólares. Listo, Vicenta, los tijuanos cayeron redonditos en la trampa. Ellos han pensado que nos chingata merca, seguro. Pues me alegra, Bebote. Pero necesito ahora que se pelen directo al rancho. Los vamos a estar esperando aquí. Oye, pero ya comenzó la fiesta en el rancho del indio. Pues hace un momento llegaron ahí todas las trocas. En este mismo instante deben de estar ardiendo el infierno ahí en ese lugar. Oye, Vicenta, ¿no quieres que vayamos para allá? Igual ahí nos ocupan. No, 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 Bebote. A ver, tenemos que seguir el plan, ¿sí? Salvador y el gallo se fueron con un resto de hombres. A ustedes los necesito aquí de vuelta para que nos defiendan. Por si el indio o Chucho nos quieren chingar. Ok, ok, listo. Te vieron al rancho. Vetele, papá, al rancho. Ahí va. ¿Quién fregados? Salvador Acero y el polimigra. ¡Irlo! No les voy a dar el gusto de fregarme. ¿Me oítes? No te voy a dar el gusto de fregarme. ¡Venga, chato! ¡Alvador! El chingado de la merca de esos cabrón. Se nos pudieron pelar, pero no cruzaron con la merca del cabrón. El patrón va a estar bien contento. Indio, no contesta, car... Hay quien le marque al tuerto para avisarle que vamos en camino. ¡Este cabrón se me va a escapar! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo me voy a encargar de este perro, ¿entiendes? Me voy a meter preso, va a pagar. Va a sufrir por todos los crímenes que cometió. No lo quiero atrapar, yo lo quiero matar. De la cárcel el niño humano se escapa. Ese cabrón regresó de la muerte, pero yo ya me voy a asegurar de que ese cabrón regresó jamás. ¡Espérame, espérame! ¡Espérame! ¡Espérame! Tampoco. Esos güeyes ya deben estar bien pasados con el tequila. Pero mejor vámonos antes de que a los aceros se les ocurra regresar por su merca. Tienes razón. ¡Fuímonos! Métan todo en el camión. Nos regresamos para el rancho. ¡Vamos! Métan todo en el camino. ¡Otro! ¡Fuímonos! ¡Hora de cabrón, imprítame si tienes los huevos! Hay que cuidar las balas. El que se calienta, pierde. ¡Avántame! ¡En prome, Donín! ¿Sí, Salvador? Ah, pues siga sin disparar, que yo tengo promo para repartir. ¿Y usted que me hubiera dejado matarte cuando tuve oportunidad? ¡Esto no me estaría pasando! Seguro que te estás riendo de bien en el infierno, ¿verdad, Acacio Martínez? ¿Cómo ves, Cap... ¡Órale! ¡Elvador! ¡Ya estuvo, güey! ¡Ya le diste, ya! ¡Ya estuvo, Salvador! ¡No te muevas! ¡Bájala, bájala! ¿Qué pasó, indio? ¿A dónde tan asustado? Yo sabía. Yo sabía que hoy era el día en el que mi mamá y mi parcerito te ponían en bandeja de plata. ¿Cómo ves? Hoy te mueres y por fin voy a poder dormir tranquilo. Tú nunca vas a poder dormir tranquilo, huerco. Igual que Sara. Este negocio te va a arrancar... ¡Ya cállate! ¡Cállate que a mi mamá no me la vas a nombrar! Hoy te voy a cobrar todas, todas las lágrimas que le arrancaste a Sara Aguilar, ¿me escuchaste? Mientras la muerte te llega vas a saber lo que es el terror. Nunca vas a pegar los ojos. Si yo me voy vendrá otro. Eches un fin. ¿Qué? ¿No entendiste que te calles? No quiero escuchar nada de lo que dices. ¡Alvador! ¡Me vale madres que le han pedido aceros a mi cruz! Escúchame, hoy me voy a sacar un clavo, mandándote directito al infierno. Si matas a este pel... te vas a convertir en un asesino y este güey tiene muchas deudas con la ley. ¡Yo ya soy un asesino, Phillips! ¡Soy un acero, mírame! ¿Qué no te enteraste? Cuando quibí al Teca Martínez, 16 balazos. ¡No! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡No! 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 La Coyote del Siglo Los contrarios y el gobierno Quieren ver la muerta o presa Ya la trampa está tendida A los jefes de carteles Caerán muchos de arriba Y de todos los niveles La señora Cero afirma Y si afirma es porque pueden Dicen que a hierro mata Pues también a hierro muere Nuevamente se confirma Que son bravas las mujeres Mil gracias por seguirnos en YouTube Si te suscribes aquí Encontrarás todos los capítulos De la señora A03 La Coyote También puedes visitar Telemundo.com Donde encontrarás Todos los capítulos de esta superserie La Coyote del Siglo